Que ya no están, pero que son grandes El tiempo te dirá la realidad No les escuchamos Y yo te adoraré con una eternidad ¿Dónde están esos aplausos? Sí, cariño que nació del alma Sin saber que convierte en su brinche yo Y tú verás para mí diferente Sin pensarte algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré con una eternidad Te quiero y no puedo negarlo Si les preciso gritarlo Gritaré sin cesar El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré con una eternidad El cariño que nació del alma Si sabe se convierte en su brinche yo Te quiero y no puedo negarlo Y yo te adoraré con una eternidad El cariño que siento Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal Oro El cariño que nació del 300 Es cariño que nació del corazón Y no puedo negarlo Lo que nació con unolia Es cariñomez Uro Pero Es cariño que nació Es cariño El cariño que nació Oro Es cariño que nació